¡Señor búho! ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? ¡Averigüémoslo! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso! Creo que ha llegado el momento de un poco de ciencia curiosita, ya que si tú creciste en la época de los 90, tal vez recuerdes ese legendario comercial, y lo que más intrigaba era esa legendaria pregunta del siglo XX, ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de una rica Tootsie Chicloro? ¿Cómo era? ¿Para llegar al centro de una Tootsie Chupa Pop? Una de las grandes incógnitas del siglo XX, ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro chicloso de esta bonita paleta? La pregunta, que tenía el único objetivo de entregar a un niño para quitarle su dulce, invadió nuestros cerebros para nunca más salir de ahí. Es probable que de pequeño intentaras descubrir por tu propia mano cuántas chupadas se necesitaban para llegar al chicloso centro de una Tootsie Chupa Pop. La historia siempre terminaba igual, llegabas como en la número 28, se te iba el avión y la mordías. Pero adivina qué, la ciencia curiosa y el departamento internacional de curiositos VIP, basado en el bendito internet que hay en la actualidad, se dio a la tarea de resolver esta incógnita no tan importante, pero sí que resolvería esta legendaria pregunta del siglo XX. Pero lo mejor de todo es que hubo más de un estudio, así que trataremos de identificar cuál es la respuesta correcta acerca de toda esta gran pregunta. En el primer estudio en la Universidad Purdue de Indiana, un grupo de estudiantes fabricó una máquina de lamidas en la que le tomó 364 chupadas llegar al centro de una Tootsie Chupa Pop. Un grupo de 20 voluntarios del equipo promedio que le tomaría a un humano unas 252 chupadas. En el caso número 2, que es un poco menos impreciso y menos probable, es que un alumno de doctorado de Ingeniería Química de la Universidad de Michigan también construyó un aparato para esta noble misión. El resultado, 411 chupadas. En el estudio número 3, estudiantes de la secundaria Swartmore en Pensilvania decidieron llegar al fondo del misterio con humanos reales y reportaron un promedio que les tomó 144 lamidas para llegar al centro de esta gran rica Tootsie Chupa Pop. Y ojo, que este video no es patrocinado por esa marca de esas paletas. Pero el otro caso más importante encontrado en el sitio Science Daily había un enfoco más teórico y un poco más preciso por lo que se veía en donde dice que un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York estudió el proceso de cómo los materiales cambian de forma y finalmente se disuelven debido al flujo de agua. De acuerdo a sus cálculos se necesitarían más de 1000 lamidas para llegar al centro de la rica dulce Tootsie Chupa Pop. Y es que hay una discrepancia enorme entre el resultado más pequeño y el más grande que va desde 144 lamidas en el primer caso a 1000 lamidas que según en el marco teórico es más preciso. Existe una diferencia abismal, una diferencia que lamentablemente nos hace a nuestra sed de conocimiento. Parece ser que la cuestión se mantendrá todavía como uno de los grandes misterios de la humanidad. Así que sentimos si este video te habrá decepcionado. Pero nosotros también nos fastidia no saber cuántas chupadas realmente se necesitan para llegar al centro de una rica Tootsie Chupa Pop. Pero no todo está perdido. ¿Tú cuántas chupadas crees que se necesiten para llegar al centro de una Tootsie Pop? Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú? ¿Eres curioso?